Una enorme alegría, no me lo esperaba para nada, ni siquiera sabía que se fallaba hoy. Lo he recibido con sorpresa y con enorme gratitud hacia los miembros del jurado. Y más que llegue en este año, después de este montaje de Una noche sin luna, que es una obra muy singular, muy personal para mí, y un homenaje a no solo a Federico García Lorca, sino a toda una generación que dio lo mejor de sí por un momento brillante de nuestro país, que precedió a una larga oscuridad de 40 años. Es un premio al que los teatreros concedemos mucha importancia, concedemos mucho valor por lo que significa, por el reconocimiento que implica, que se valora la voluntad de un teatro comprometido y de traer el compromiso social al arte, pues implica reconocimiento a lo que he querido hacer siempre con mi teatro, y es algo que valoro mucho. Una noche sin luna es la experiencia, no solo teatral, sino yo diría profesional, más gratificante de mi carrera. Yo nunca había experimentado ese encuentro con el público que he sentido en esta función. Y el reconocimiento que me han devuelto, la crítica o los comentarios o el propio público, no solo eso, no solo ese reconocimiento, sino sobre todo esa sensación de hacer un viaje colectivo, de hacer un viaje con los espectadores, que siento después de cada función de una noche sin luna.